Las cámaras de la red PAT salieron a hacer un recorrido por diferentes calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz, especialmente por el primer anillo y centro de la ciudad, donde se pudo observar poca afluencia de gente y de vehículos transitando, lo mismo que están cumpliendo la cuarentena y el estado de emergencia. El panorama que se vive en Santa Cruz es de esta manera, y usted lo puede ver a través de las pantallas de la red PAT. Sin embargo, donde se puede observar mayor afluencia de personas es en los centros hospitalarios. Llegamos hasta el Hospital San Juan de Dios, Maternidad, Caja Petrolera, Caja Nacional de Salud por la avenida Cañoto, y este es el panorama que se ve a esta hora en Santa Cruz de la Sierra. La gente está cumpliendo la cuarentena y el estado de emergencia.